Quedate en la TV Pública de Marcos Paz. Ya comienza La Salud y Voz. Fin de espacio publicitario. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Salud y Voz de la TV Pública por la pantalla de Canal 4. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Y esa sonrisa se debe, vamos a decir, a la que te estábamos haciendo previo al inicio, ¿qué cosa? Unos chistes, unos stand-up. Es risoterapia. Exactamente. Tiene que ver con la salud. Estábamos hablando de las ventajas justamente de la risoterapia y lo importante y lo diferente que sería todo si nos riéramos un poquito más todos los días. Aclará que risoterapia no tiene que ver con risototerapia, es otra cosa distinta. Ni que te enrules el pelo, tampoco. Exactamente. Bueno, es este nivel, es el que estábamos previo. Estaba relajado. Exactamente. Bueno, felicidades y gracias sobre todo a los médicos de cabecera, médicos de familia, porque es el día mundial del médico de cabecera, el médico de familia. Ahí va, muy bien, perfecto. Y el otro día lo teníamos a Héctor hablando, y Héctor, como también el doctor Jorge Cagüe, hablando lo local, por supuesto. Son los médicos antiguos de cabecera, antiguos en la mejor forma. Sí, no sé. Sí. En la mejor forma. Ya dos veces, ¿viste? La otra vez también díganle algo, pero bueno, sí, no, es cierto. Pero aquí les digo que tienen años de trayectoria. Son representativos, sí. Sí. Y son los que recorren, no importa la hora, no importa el clima, no importa la distancia. Hacen gimnasia, sí, me dijeron. Las distintas casas para ver a las familias. Imaginate lo que eran Marcos Paz antes, donde se trasladaban prácticamente todos a caballo o a carro, y que había que venir a buscar al médico. No te veo a Héctor a caballo. No, Héctor no, ya nos está, ahí me estoy retrotrayendo un poco más. Ah, bueno, bueno, está bien. Claro. Entonces, porque digo, uno seguramente, a nosotros nos ha pasado en programas así donde hemos contado historias de vida, y Marcos Paz y su gente, así, contando justamente las historias de vida de la gente, y he hablado con maestras de muchos años, o vecinos de muchos años, y que te narran estas historias de lo que pasaba, que vivían, por ejemplo, en el medio del campo junto a su familia, que eran productores agropecuarios, y qué pasaba cuando se enfermaba un integrante de la familia. Por decir, dentro de todo, hoy día, y en los últimos años sobre todo, se han logrado salitas, las promotoras de salud que se acercan puerta a puerta, los móviles que se acercan a los barrios, pero antes no existía nada de esto. Se pasaba algo con el niño, que por lo general pasan fines de semana y de noche, porque parece que fuera a propósito. Es verdad. Y había que agarrar el caballo, salir a buscar al médico, y el médico venía con su maletín, no importa la hora que fuera, y se llegaba hasta el campo a atender a la familia. Así que mirá la importancia que tenía para esa familia, ¿no?, el médico de cabecera. En casa llegaba siempre tarde, teníamos vaca, entonces mi mamá se subía arriba a la vaca, y te llevaba siempre tarde, pero bueno. Le llevaba un poco mal, y llegaba con las piernas un poco abiertas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La cuestión era llegar. Bueno, hoy tenemos un programa súper nutrido. Sí, viene una nutricionista. ¿Viste? ¿Recuerdas? Yo te di el pie. Es cierto, viene una nutricionista. Bueno, hoy, entre otras cosas, no sé si la palabra celebra, pero sí se tiene el conocimiento de la semana del celíaco, ¿no? Del celíaco. Así que vamos a hablar un poquito también de eso. Y a desaznarnos, porque hay dos cosas, ¿no? La gente dice, ay, ahora hay más celíacos que antes. ¿Esto es así? Ya nos dirá la profesional. ¿O es que antes no se detectaba y se lo trataba como otro tipo de patología y el paciente sufría fuertes dolores abdominales, entre otras cosas, sin saber que era celíaco. Después nos enteraremos. Es cierto, hay como una hinchazón del estómago, ¿no? Y dolores muy agudos. Yo tengo una amiga que toda su vida, toda su adolescencia, que la pasaba, por momentos, tirada en la cama con inyecciones, con unos dolores terribles, unos cólicos espantosos, recién de adulta y ya después de ser mamá, se entera que era celíaca. O sea que, si se hubieras conocido antes, se hubiera enterado antes, ¿cuántos años de sufrimiento se hubiera ahorrado, no? Ahora, con medicación y el tratamiento que hacen, bien. Sí, medicación. Es solo eliminar el TAC. Pero obviamente nos va a esto hablar la profesional. Yo estaba pensando, ¿y si todos fuéramos celíacos, no serían una enfermedad? Claro. ¿Nos cuidaríamos directamente? Claro. De hecho, ¿viste que los gastroenterólogos cada vez más aconsejan no comer harinas? Hace mucho no voy al gastroenterólogo, pero, bueno, no fui nunca, pero por algo debe ser. Qué bueno, estás bien. Sí. Por eso debe ser. Por lo menos del estomago está bien. Ni más ni menos. Bueno, psicológicamente hablando, hay algunos temitas realmente jugosos. Sí, mirá, yo una de las cosas que estoy haciendo es, de acuerdo a lo que van pidiendo en consultorio, de acuerdo a los programas que van viendo, más o menos ir tocando esos temas. Hoy vamos a tocar un poquito el tema de por qué uno se enferma y por qué las parejas se enferman. Y se enferman prácticamente por lo mismo. Las parejas generalmente se enferman porque no hay diálogo. La palabra como mediadora no existe. Entonces, cuando vos no decís lo que tenés que decir en el momento oportuno, empiezan los problemitas. Como que queda ahí inquistado. ¿Por qué pensás que uno no dice las cosas cuando hay que decirlo? Y por varios motivos. A veces se quiere no herir al otro, no generar un inconveniente mayor, y, como decís vos, lo dejás ahí, pero no desaparece. Y la verdad, ¿por qué debería herir? ¿Cómo? La verdad, ¿por qué debería herir? Es un lindo tema, pero a veces duele si la verdad es dura. Como dice el poema, lo que uno tiene es remedio. Pero de lo que se trata justamente es eso, de poder animarnos a decir las cosas que tenemos que decir de la mejor manera en el momento oportuno y no tratar de hacer sufrir al otro. Vos sabés que, en la medida que uno no habla, empieza a generar en la relación, uno empieza a engañar. Pero no necesariamente con un otro. Claro. Uno ya deja de ser uno. Y el otro deja de ser el otro. ¿Qué quiere decir? A ver. Si yo, por ejemplo, vos cocinás huevos fritos, yo te digo, están espléndidos, son horribles. Vos me seguís haciendo huevos fritos, pensando que me encantan y son los mejores huevos fritos que hay. Claro, es cierto. Pero fijate vos, el mono se ríe de los huevos fritos, pero en esas pequeñas cosas después se van haciendo grandes. O sea, los huevos se van a transformar en la tortilla y la tortilla seguramente se va a transformar en un banquete. Y quizás vos dirás, la persona, en algún momento de estar como apocando o callando esta verdad para no herir al otro, es decir, la verdad que te salen horribles los huevos fritos, ¿va siendo mella y va siendo qué en el correr del tiempo el problema se transforme en algo mayor y peor? Bueno, ese fue un ejemplo burdo, pero la realidad es que hay veces que a uno le pasan cosas al ser humano que hay que decirlas. Hay veces que uno por ahí no tiene ganas de hablar. O se levantó mal y no quiere ver a la otra persona. Y es así, literal. Y de eso se trata, poder atreverse a decir hasta las cosas más dolorosas que le pasan a uno para luego de compartirlas con el otro. Pero eso es confiar en el otro. Porque, a ver, cuando vos te contraés un compromiso y te juntás con una persona, el mediador entre los dos, ¿qué es? La confianza, ¿no? Lo peor que le... ¿Qué es esto? Claro, cuando vos confiás es porque eso ya está sobredicho, que vas a respetar al otro. Cuando vos traicionás, cuando al otro le hacés que pierda la confianza, lo quebrás, lo rompes. Es como vos tirás un plato al piso, se rompió, por más que pidas perdón, no se arregla el plato ese de piso. Y la persona cuando acepta un vínculo, en realidad lo que está diciendo es me entrego en plenitud al otro, sabiendo que el otro no me va a traicionar. Eso es lo que da seguridad y firmeza a la relación. Cuando el otro traiciona, en realidad traiciona porque hay un montón de cosas antes que no se dijeron. Ah, mire. Siempre pasaron un montón de cosas que se van acumulando por eso te decía, empezar algo en el huevo frito. ¿Que no se ven o a veces el otro no quiere ver? Mirá, la psicología se dice como que siempre uno ve. En realidad, yo creo que no siempre se ve. Porque si vos querés escarbar y buscar, vas a encontrar siempre algo, en definitiva, pero tampoco se trata de vivir así. La idea un poco es empezar a entender de que las relaciones de pareja son saludables directamente proporcional a la capacidad de diálogo que tengan las parejas. Y siempre. Es un trabajo ardo. Pero vos sabés que no se habla con la boca, sino con el corazón. No se escucha con el oído, sino con el corazón en las parejas. Y lo importante es eso, disponer de un tiempo para poder hablar. Siempre es así. Y después de poder hablar con los hijos. Porque pareja no es de dos. Pareja muchas veces es de más de dos. La pareja involucra también un montón de gente. Amigos, hijos. Que cuando sufre la pareja, sufre todo el entorno también. Entonces, lo más importante es poder hablar y confiar que las cosas que voy a decir son para bienestar de todos, no para lastimar a alguien. ¿Es importante no perder la individualidad más allá de estar en pareja? Hay un dicho que dice que cuando uno mantiene, se compromete y empieza la convivencia, sistemáticamente, o sea, como un sistema, uno trata de querer cambiar al otro. Y eso en gran parte es cierto. Si yo no respeto al otro como es, no me estoy respetando yo tampoco. Por eso te decía al principio, si yo no soy yo, el otro deja, no sabes quién es, el otro es un otro que yo desconozco, porque reacciona de acuerdo a lo que yo me estoy mostrando. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso en el tiempo empieza, son dos extraños se transforman, o sea, como que uno ve quién es el otro, quién es, con quién estoy conviviendo, qué hice con el otro. Ahí empiezan los problemas. Pero fíjate que eso también pasa con uno mismo. ¿Por qué la pareja se enferma? Porque se enferma uno también. Uno se enferma justamente en principio porque no se considera a sí mismo como un ser, en el centro del ser no está. ¿Qué quiere decir? Si yo no me respeto a mí mismo, si mi alma y mi cuerpo y mi mente no está unida a un todo, seguramente me voy a enfermar. Hay un dicho que dice que las cosas que me pasan, la gente que tengo a mi alrededor, son porque yo las llamé. Entre eso las enfermedades. Hoy estaba hablando, o sea que 2700 años de Cristo, se escribe el Neki, que es el primer tratado de medicina china. 2700 años de Cristo decía, va, decía, creo que decía así prácticamente, que no hay que tratar a las enfermedades, sino a las personas que con su existencia se enferman. Y Platón, bueno, Platón, ¿qué decía? 500 años de Cristo, Platón lo que proclamaba era que no se podía curar el cuerpo ni la cabeza si no se curaba antes el alma. Entonces, esa toda unidad, ese todo unido es lo que hace el todo mío como persona. Por eso hoy la medicina por suerte está cambiando y están tomando a la persona como un todo, como una parte. Platón decía, entre otras cosas también decía, porque los médicos tratan las enfermedades del cuerpo y a lo sumo de la mente, pero le sacan el alma. Al que le saca el alma están tratando muertos. Y muchas veces se han tratado muertos vivos, fíjate vos, porque no te han considerado la parte espiritual, la parte psíquica, cómo te sentís emocionalmente, cómo se siente la familia emocionalmente. Bueno, uno entiende que hay que ser frío en algunas determinadas situaciones porque si no, no se podría llevar adelante determinadas conductas o determinados hechos dentro de la medicina. Pero la verdad... Yo creo que está habiendo un despertar bastante interesante en la comunidad médica alopática, la tradicional, porque cada vez escuchamos más médicos hablar sobre esto, de que, bueno, a ver qué habrá pasado en la vida de este paciente que se despertó tal enfermedad, por un lado, y por el otro, qué bueno el enfoque que estabas comentando. Y algunos especialistas dicen que sería sano poder ver la enfermedad como un amigo que vino a decir algo. Si, bueno, vino a decirme algo. Mi cuerpo está hablando. ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Qué es lo que voy a modificar para poder estar nuevamente bien? Porque en realidad lo que quiero es estar nuevamente bien. Bueno, ¿cómo lo hago? A veces puede ser más sencillo, menos sencillo. Decirlo es muy fácil seguramente. Pero a veces es buscar también la gente que colabora, ¿no? Con esto, acercarnos a quien nos puede ayudar. Sí, por supuesto. Pero yo también creo que no... Muchas veces la palabra despojada de egoísmo y de intereses de un amigo, de una persona, también puede ayudar muchísimo. Los médicos ahora, o últimamente, mejor dicho, profesores, o sea, como que todo es linda del psicólogo. El psicólogo no necesariamente tiene que resolver todo. O sea, como que muchas veces uno puede hablar desde el conocimiento, desde el corazón, y en realidad hace el mismo efecto que un psicólogo. O mejor a veces, muchas veces. La cuestión es hablar desde el amor, me parece. y con sinceridad. Cuando vos decías recién esto, me quedé pensando. La enfermedad viene para decirnos algo, en realidad, ¿no? Pero en realidad yo la llamo para que me lo diga, pero no estoy muy seguro de querer cambiar realmente. Mirá qué cabeza dura que somos las personas, ¿no? Porque viene la enfermedad, te toca timbre, vuelve a abrir la puerta y no deja que se vaya, muchas veces. Cuando, si te pones a pensar, no es simplemente a qué viene, a qué viene y con qué fin y realmente cómo me comprometo en descubrir eso, porque mucha gente no quiere saber a qué viene. Las peores enfermedades te dicen que le han cambiado el concepto de vivir la vida, ¿no? En las adicciones también, yo una de las cosas que digo es hay que ser fuerte para no tener la droga, pero hay que ser más fuerte para salir. Y el que sale se tiene que dar cuenta que para algo vino el cambio, esa situación. Pero bueno, depende mucho de cada persona de las creencias, hay gente que quiere que hagan por uno, viste que están los pasivos, que uno tiene que hacer todo el tratamiento por él. En realidad, el mejor paciente es el que hace que se libere la medicina interna de cada uno y empieza a actuar en ayuda por supuesto de los médicos, ¿no? Sí. Y prestá atención a lo que pensamos y lo que decimos, ¿no? Y los pensamientos si los estamos acompañando para que nos colaboren en la acción. Un pensamiento, vos sabías que el pensamiento tiene la misma velocidad que la luz. El pensamiento actúa directamente en el núcleo de la célula. Mirá si enferma. Viste la teoría de la ley de atracción que en un momento se habló mucho al respecto y básicamente también habla sobre esto, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras ondas cerebrales en los momentos que pensamos las cosas, lo que pensamos, lo que deseamos y que hay que tener en cuenta, te dice la ley de atracción o la física cuántica. Es muy interesante también como teoría. Mirá, el otro día creo que lo hablaba contigo. Si vos tenés sobre el recuerdo de las emociones o la memoria de la inteligencia emocional, si vos recordás, vos eras olfativa, me acuerdo, y olfativa y auditiva. 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 Recordás una música, suponete, o un perfume y te retrae a determinada situación y yo te digo, bueno, pensá en una comida que te hacía tu vieja cuando eras chica y vos pensás, mira, el mono está pensando, me parece que siga pensando. El pollito saltado de la abuela Nelly. Lo que vas a sentir, específicamente, vas a sentir el aroma de la comida. Sí. Si vos te concentrás. Y hasta se te puede hacer agua a la boca. Sin embargo, el objeto real ya no está más. El pollo, ¿el pollo era? Pollo saltado. Pollo saltado, no está más. Saltó, que se fue. Pero la idea es justamente entender que si a mí me hace producir determinados cambios dentro de las glándulas, que las glándulas se alevadas y se empiezan a actuar y el objeto real no está, quiere decir que ese mismo pensamiento, si yo lo vuelco a una enfermedad, me puedo enfermar, pero también si lo vuelco a la salud, me puedo sanar. Qué bueno. Esa es la teoría. Y fíjate que funciona así también, ¿no? ¿Vos leíste de Aldo Huxley La Isla? No. Cortito. Se cae una persona en un precipicio, se va golpeando, cae al piso, queda desmayado y lo socorren unos indios. Cuando se despierta, había pasado tiempo, quedó mudo del pánico. El pánico cuál era? Haber vivenciado cada uno de los golpes que se daban mientras caía, que ninguno terminaba de matarlo. Y le empiezan a preguntar qué era lo que pasaba, hasta que empieza a contar de las palabras qué pasó, hasta que al año contó miles de veces lo que pasó. Dice, pero estoy cansado de saber contarlo. Dice, bueno, cuando se cure se va a dar cuenta que no se cansó de contarlo. Y cada vez que uno lo va contando va agregando más cosas y más miedos. El funcionamiento de la terapia justamente es ese, poder hablar constantemente y muchas veces de eso que ha sucedido para que ese malestar o esa enfermedad desaparezca. Por ejemplo, hay pacientes que dicen que cambié de terapeuta 20 veces y siempre tengo que contar lo mismo. Nunca se cuenta lo mismo. De hecho, hay mucha gente que no cambia o que no comienza la nueva terapia. ¿Se te va a acabar con un tiro? No, que no comienza la nueva terapia porque no quiere hacer eso. Recontar y recontar y recontar la historia. Es así. Otra de las cosas que se pueden ver por ahí que la resistencia aparece justamente porque no simplemente tiene que ver con el dolor de contar, sino la no creencia de que contando las cosas se resuelven. Pero en cierto modo es así. Contándolas simplemente no se resuelven. el contar te hace dar cuenta. Después tenés que tomar la decisión de que cambien. Sí. Me pareció también muy bueno algo que escuché en todo este último tiempo hablando. A mí me gusta investigar estas teorías y también hablar con gente que es protagonista porque está bueno. Cada uno va volcando algo, colaborando también con el otro. Yo creo que siempre en la vida uno tiene un mensaje para dar y uno para recibir y está bueno estar atentos a esto. Hay otra teoría que dice que uno no debería por ejemplo vos decís estás enferma y el psicólogo suponte hagamos situación te pregunta y vos recordás o por qué crees que esta ponele esta enfermedad se despertó en vos. ¿Qué hechos sucedieron previos que a vos te llegó te llegó con una vulnerabilidad tal que cayera tu cuerpo de que se enfermara al plano físico? Un ejemplo. Hay una teoría que dice que vos lo sabés lo detectás lo podés ver bueno trabajemos para matar ahora o para solucionar el síntoma que es lo que joroba que es posterior a que se haya despertado esa tal enfermedad. Pero que después todo eso que en su momento vos contaste para analizar y para poder trabajar en pos de la salud no debería ser contado nuevamente porque dicen estas teorías estamos hablando de teorías distintas que fortalece la enfermedad claro como que le das empoderamiento como que cada vez que hablas de esa enfermedad le estás dando entidad por ende la estás todavía dejando ser parte de tu vida sí no está mal yo creo mucho también en eso parece contradictorio pero no es contradictorio es complementario la idea un poco sería empezar a a romper algunos libros que uno piensa que son absolutos y en realidad todo tan relativo tenía razón a este todo relativo qué grande bueno momento de hacer una pausita pero en realidad primeramente llevarlos a recorrer uno de nuestros habituales informes especiales que por supuesto tiene que ver con la salud en este caso hemos preparado algo que no solo es para la mujer sino también para el hombre es un virus muy conocido pero que quizá algunos detalles no tenés y tiene que ver con el BPH o el HPV este virus intrauterino para que vos conozcas formas de detección y tratamiento vamos a verlo qué es el BPH el BPH o virus del papiloma humano es una infección vírica frecuente de transmisión sexual la mayoría de las personas son portadoras de este virus sin saberlo se conocen aproximadamente 100 tipos de BPH 13 de los cuales son considerados de alto riesgo y guardan una relación causal demostrada con el cáncer de cuello uterino algunos tipos de BPH son responsables de la aparición de verrugas genitales ¿cómo se transmite el BPH? se transmite por contacto sexual es un virus de fácil transmisión y se estima que 4 de cada 5 personas es decir el 80% va a contraer uno o varios de los tipos de BPH en algún momento de sus vidas la mayoría lo elimina espontáneamente del organismo al cabo de unos meses como ocurre con otros virus con los del resfriado o la gripe sin embargo una pequeña minoría de mujeres no elimina el virus y corren un riesgo superior al normal de que aparezcan lesiones del cuello uterino ¿cuáles son los síntomas? la gran mayoría de las veces la infección por BPH se cura sola sin producir ningún síntoma ni manifestación en el cuerpo entre las posibles manifestaciones se puede observar los BPH de bajo riesgo oncogénico que pueden llegar a producir verrugas en los genitales y o en el ano y los BPH de alto riesgo oncogénico que pueden llegar a producir lesiones en el cuello uterino ¿cómo se detectan las lesiones en el cuello del útero causadas por el BPH? las lesiones en el cuello del útero se pueden detectar a través de un test de BPH el cual incluye los siguientes estudios PAPA Nicolao o PAP es una prueba sencilla que no produce dolor y dura solo unos minutos colposcopía es un examen ginecológico específico que permite visualizar el cuello del útero para buscar posibles lesiones premalignas captura híbrida 2 es una técnica de biología molecular que permite detectar la presencia de los 13 tipos de BPH considerados de alto riesgo oncogénico antes de que existan alteraciones visibles se recomienda que se realicen un test de BPH anual todas las mujeres a partir de los 25 años especialmente aquellas entre 35 y 64 años inicio despacio publicitario te perdiste algún programa de la TV pública de Marcos Paz o los querés volver a ver entra a www.marcospaz.tv y encontrá toda nuestra programación ¿estás atrasado con el pago de las tasas? te damos una mano durante todo el mes de abril y hasta el 29 de mayo aprovecha el plan de regularización de tasas municipales hay descuentos de hasta el 50% en intereses pagos en cuotas y con tarjeta de crédito pedí más información en la dirección de ingresos públicos del municipio o consulta vía web en www.marcospaz.gov.ar aprovecha esta ayuda para quedar al día con un mensaje del municipio de Marcos Paz Estás mirando la TV pública de Marcos Paz la nueva tele de Marcos Paz ¡Suscríbete! 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 Llamando al 477-5064 o al 1536-9812-59 o búscalos en Facebook Puff Marcos Paz ¡Una bella opción! ¿Querés publicitar en la TV pública de Marcos Paz? Comunicate con nosotros al 477-4371 ¡Vuelven los domingos de peatonal a Marcos Paz! Desde el mes de marzo disfrutad del arte y la cultura para todos en las calles de nuestra ciudad Todos los domingos desde las 18 horas en el Boulevard de la Calle Independencia con feria de artesanos emprendedores y Jones en vivo porque nada grande se puede hacer con la tristeza ¡Viví Marcos Paz con alegría! Invita Municipio de Marcos Paz ¿Estás atrasado con el pago de las tasas? ¡Te damos una mano! Durante todo el mes de abril y hasta el 29 de mayo aprovecha el plan de regularización de tasas municipales hay descuentos de hasta el 50% en intereses pagos en cuotas y con tarjeta de crédito Pedí más información en la dirección de ingresos públicos del municipio o consulta vía web en www.marcospaz.gov.ar Aprovecha esta ayuda para quedar al día Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz Quedate en la TV pública de Marcos Paz Ya comienza La Salud y Voz Fin de espacio publicitario Y ya estamos de regreso de la pausa con parte de las invitadas que tenemos hoy ¿no? Partes Partes Parte de las invitadas Sí Cómo no Oye, las mujeres arriba Si me siento medio incómodo Sí No, no Son demasiadas Yo te digo para que te sigas Sí, te dije No, no es que te metas No te di la palabra del ánimo Estábamos hablando de eso Obvio, veníamos pum para arriba Claro, yo tendría Ese era el momento En vez de los huevos fritos que estábamos hablando Y decirte No, no te sientas mal Vos acaso sos el rey del grupo ¿Te gustó? No me creé nada No me puso cara Bueno, te presento María Olivera Tutora de Médicos Comunitarios ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y la licenciada del trabalengua ¿Sabes qué diré un paciente? ¿Gabre o Grabre? ¿O Grabe o Gabbe? Valeria Grabe No, Grabre Las dos R Gra-bre Grabre Licenciada en Psicología Muy buena psicóloga de chicos entre otras cosas Ya estamos pasando el aviso Claro Y bueno Ahí tenemos que hacer eso Y la tenemos en otros equipos Exactamente ¿Quién la contrató? El licenciado Rubino No se equivoca El licenciado Rubino Bueno, mirá La primera pregunta María ¿Qué hace la tutora de los médicos comunitarios? Bien Un poquito de todo Horacio Más que nada el rol del tutor en el programa tiene como dos facetas la parte en que es tutor y la parte en que es facilitador cuando los profesionales y los promotores están haciendo el curso en la Universidad de Morón que están becados por el Ministerio de Salud de la Nación a través de este programa lo que ellos hacen es cursar durante dos años un posgrado en Salud Social y Comunitaria Es un recorrido que está acompañado por material bibliográfico tienen 10, 11 módulos en realidad para trabajar con diferentes temáticas que tienen que ver con la definición de lo que es la Salud Social y Comunitaria temas de epidemiología bueno, diferentes temáticas que van trabajando y a partir de ellas tienen que ir haciendo trabajos para la universidad tienen que preparar un proyecto bien esa sería mi función como tutora lo que hago es acompañarlos en esto ir ayudándolos en la elaboración y en el pulido y el armado de la cuestión del trabajo que tienen que presentar y acompañarlos en la cursada cuando van a la facultad y bueno un poco va a hacerles de tutor es un posgrado que hacen es un posgrado para los equipos profesionales desde dos años para los equipos no profesionales que incluye promotores de salud algunas enfermeros es un curso de un año en la universidad de Morón y bueno lo lindo de esto es que hemos tenido promotoras de salud que no habían terminado sus estudios primarios o secundarios y que fueron a la universidad así que bueno también de lo que estamos muy orgullosos que hayan podido representarnos y muy bien en su recorrido de un año en la facultad una vez que ellos terminan este posgrado ya las chicas van a contar un poquito más porque ya están en su último trayecto académico lo que hacen es aplicar estos proyectos en terreno durante al menos un año más lo que hace el facilitador en este caso es acompañarlos también facilitarles toda la cuestión organizativa ir haciendo de puente ir acompañando y viendo si hay que pulir alguna cosa en los trabajos que piensan hacer proyectos que hay que hacer en terreno articular con otras áreas así que bueno eso es un poquito mi función y los médicos por ejemplo una vez que se reciben ya tienen asignado el trabajo que van a hacer o antes ellos mismos lo van lo van viendo durante estos dos años de universidad lo que ellos hacen es elaborar un proyecto basado en un diagnóstico de situación y obviamente en evidencia que tiene que ver con la parte epidemiológica y obviamente lo que hacen es tratar de pautar o de pensar algo realmente realizable no lo van a inventar y en el posgrado ellos presentan tesis y entonces ellos presentan ese trabajo que lo tienen que defender ante un tribunal al final del posgrado ya estamos y bueno una vez que lo defienden y lo aprueban se les extiende por supuesto un certificado de la universidad de Morón y lo que ellos hacen durante el año siguiente durante todo ese año aplicar el programa si tienen que hacerle alguna modificación se le hace pero bueno ya tienen pensado la temática y la metodología de trabajo que van a emplear y el médico comunitario que está en toda la región del país o es un programa que está en todo el país es un programa nacional de médicos comunitarios es un posgrado en salud social y comunitario justo que recién estábamos hablando del inicio del programa porque hoy es el día del médico de cabecera el día mundial del médico de familia del médico de familia hablamos también apunta esto claro hablamos también de tu papá justamente porque bueno ha venido también a nuestro programa en dos oportunidades y poníamos en valor esto la importancia del médico este que se acerca a su casa o que vos lo vas a ver porque es tu médico de cabecera porque atendió desde el chiquitito hasta el abuelo y este va pasando por la edad es cierto es cierto vienen todas las etapas de la vida claro y digo y también decíamos que ahora están más aliviados por suerte ellos porque hoy día la salud se acerca ¿no? mediante estas cosas y tantos otros programas que han bajado y que ya están activados se acerca la gente mirá también una cosa que intenta este posgrado digamos cuando se empezó a utilizar hace ya 11 años se creó el programa de médicos comunitarios si bien se llama médicos comunitarios la idea es salir del modelo médico hegemónico donde el médico es el centro de todo el equipo de salud si uno puede ver la composición de los diferentes equipos que están financiados por el ministerio de salud de la nación y que hacen su capacitación en terreno en barcos paz o en cualquier pueblo o ciudad del país ellos si bien reciben una beca del gobierno nacional la beca es una beca de estudios y trabajo tienen que hacer las dos cosas entonces estudian y además ejercen en las unidades sanitarias en los lugares donde les haya tocado hay gente que está en el móvil sanitario en diferentes unidades sanitarias de marcos paz la idea es que la salud esté al lado del vecino y que esté no pensada solo desde el médico sino desde equipos interdisciplinarios donde justamente por ejemplo las licenciadas en psicología la licenciada en nutrición que está allá atrás de cámaras y un montón de visiones más también están apuntando a encarar la salud de esta familia de esta persona desde su casa desde el terreno y desde muchas visiones complementarias licenciada que trabajo o sea que tarea muy linda pero también bastante compleja porque hay que hablando de escular cuál es el problema que hay en esa casa que pueda llevar o evitar otras cosas si por eso es muy importante el trabajo en equipo en donde todos tenemos distintas visiones que eso es muy importante también para poder trabajar y hacer un trabajo bueno de poder ver qué es lo que dice la trabajadora social en relación a la historia y cosas que uno no sabe de la historia del paciente o de la historia de la persona en realidad en este caso y el trabajo en equipo nos ayuda mucho para poder trabajar bien los casos familiares en este caso es la primera vez que yo trabajo así en equipo desde que empezamos con el programa de comunitarios en la unidad sanitaria ambiental es básicamente en donde más estamos trabajando así en equipo y donde podemos tenemos salida en el área programática que te llamamos y realmente el trabajo además de ser muy lindo es muy efectivo o sea nos estamos dando cuenta que estamos teniendo muchos resultados positivos en relación al trabajo que estamos haciendo y como yo trabajo básicamente con niños nos ayuda mucho también en este momento estamos trabajando con el equipo de ACUMAR ellos tienen una técnica que es una técnica nacional en realidad pero ellos la implementan que es sobre desarrollo infantil y que nos ayudan a detectar un montón de casos de niños con una dificultad en el desarrollo de manera precoz entonces para poder prevenir y para no que no llegue este chico después de 6, 7 años al consultorio con alguna cuestión en el lenguaje con alguna cuestión motriz o con alguna cuestión que no se haya detectado a tiempo entonces una prueba de piloto que estuvimos haciendo que la verdad salió muy bien la prueba de piloto que hicimos es trabajar con todos los chicos que vienen a buscar la leche todos los chicos vienen a buscar la leche a la unidad sanitaria pasan por nutrición pasan por el pediatra y pasan por esta prueba de desarrollo infantil que le toman Beatriz que es la encargada de tomar la prueba y si pasa según como sea si los chicos llegan a pasar la prueba siguen buscando la leche igualmente se le hace el control de nutrición siguen en el pediatra pero si no llegan a pasar la prueba se toman una serie de evaluaciones más se le hace otra evaluación de la prueba y además pasan al sector de psicología nosotros en este momento lo que estamos haciendo es armarnos una jugoteca y hacemos una intervención con chicos o sea con los niños que no pasaron la prueba y con los padres que creemos que esto es fundamental el trabajo con los papás ¿cuáles son los factores que llevan a no pasar la prueba? como decís y son múltiples eso es lo que nosotros tenemos que determinar con el trabajo y la evaluación después hacemos una evaluación más singular porque no hay dos casos iguales si bien ambos pueden fallar en un mismo aspecto no existen dos nenes que tengan el mismo problema entonces muchas veces puede venir de la casa muchas veces hay cuestiones hasta de la historia de la familia que se ponen en juego en el momento de pasar o no una evaluación esto es lo que tiene el trabajo con niños y con psicología o sea la psicología busca aún más allá de lo que la persona te pueda llegar a contar entonces buscamos en el entorno buscamos en la mamá por ahí a veces la mamá tiene alguna historia propia que tiene sus consecuencias aún en su hijo o del papá del nene o algunas cuestiones vinculares ahí y eso lleva a que ciertas cuestiones en relación al desarrollo no las puedan pasar o después hay cuestiones más específicas algo estructural vos por ejemplo desde que estás en médico comunitario como profesional ¿qué es lo que te llama la atención a vos de ver esta población de chicos? la violencia simbólica que hay que es una de las cosas que hablamos mucho con María los temas que eligió también para trabajar sí hay mucha violencia simbólica está la violencia bien explícita esta violencia del golpear del maltratar y hay una violencia que es muy sutil es una violencia invisible que muchas veces uno no llega a detectar como que como una violencia el común de la gente no lo llega a detectar como que una madre o un padre puede ser violento por tal o cual actitud eso es lo que más me llama la atención muchos chicos que tienen dificultades por ir en la escuela en los vínculos en las relaciones con los otros porque sufren cierta violencia simbólica que no se detecta muy fácilmente ¿no? después cuando uno empieza a hablar formas de tratarlo cuidados que no existen ¿no? en relación a su cuerpo en relación a a la forma de hablar ¿no? en general el maltrato emocional que es el que deja mayores y peores huellas en el ser humano y hablabas de de la palabra ¿no? tiene que ver con la agresión y hoy día digo uno ve el el índice de de violencia que hay verbal es realmente preocupante la forma que se comunican con los chicos también y los mensajes que le estás dando al chico en esa comunicación cuando lo estás retando y lo estás retando de una manera que no es sala de ninguna de ninguna forma quizás sí o por ahí que es una de las cosas que yo charlo mucho con los papás también se está haciendo en paralelo un taller de padres ¿no? con los chicos que estamos en desarrollo infantil hablo mucho de los papás que uno puede expresar todo lo que uno como padre quiere para su hijo pero muchas veces uno en casa esas cosas no las implementa entonces ¿qué es lo que el chico va a tomar de su crianza? lo que el padre me dice o lo que mi papá hace en casa ¿no? esa la coherencia que hablamos la otra vez de que los chicos no necesitan padres perfectos necesitan padres coherentes que lo que digan después lo muestran en el acto ¿no? si bien es muy difícil ¿no? muchas veces es muy difícil poder sostenerlo siempre pero bueno el trabajo con los papás para mi es mucho más laborioso que el trabajo con los nenes cuando los padres logran hacer este click en relación a estas cuestiones que por ahí son mínimas son cambio de hábitos o soltar lograr soltar un poco al nene no digo si el padre siempre tiene que estar disponible para los hijos ¿no? pero darle libertad porque muchas veces el hecho de que no se ensucie de que no se caiga de que no la sobreprotección también es una violencia invisible ¿no? porque no podemos sobreproteger todo el tiempo no dejamos tampoco crear coraza la sobreprotección no es este exceso de amor la sobreprotección es la proyección del temor justamente el temor del otro ¿no? el temor del chico o sea le estás poniendo esa la parte violenta es eso cómo lo cargas lo catectizás de temor claro pero es algo que quizá el padre no tiene resuelto como decís vos y que lejos de solucionarlo lo está también pasando a su hijo ¿no? es una cadena claro bueno por eso nosotros pensamos que es muy importante trabajar con los padres entonces tenemos el espacio de jugoteca para los chicos que para mí cualquier cuestión que tenemos que trabajar con los chicos se tiene que trabajar jugando ¿no? como vamos a trabajar de otra forma con los nenes y con los papás yo los veo todos los lunes a todos los papás que están los nenes en desarrollo y es trabajar la historia del padre y trabajar a su vez la historia que está construyendo su hijo también que interesante y que trabajo también es mucho trabajo mucho trabajo además los equipos comunitarios no solamente están trabajando dentro de la unidad sanitaria y cada uno con la temática que ha decidido abordar que se aborde en equipo y también trabajando con gente que no pertenece específicamente al programa de médicos comunitarios también con otros con otros actores sino que además están en la calle ellos están pasando por ejemplo en este momento están aplicando un programa que se llama de APS territorial en el cual pasan por las casas relevando necesidades que tienen que ver con cuestiones de cada familia y justamente después los conectan como pasa esta semana por ejemplo con los móviles que están en la zona de la unidad sanitaria ambiental en San Eduardo los conectan a la gente que por ejemplo descubrieron mamás sin mamografía o sin el PAP o lo que sea los conectaron para que puedan resolver ese problema entonces la idea es llegar a la casa del vecino y estar con el vecino y redescubrir ahí otras cosas con la mirada del profesional porque no es lo mismo si a tu casa te viene a preguntar por ejemplo la licenciada en psicología va a estar observando aparte de lo que vos le contestás otras cosas en las cuales va a decir uy por ahí con esta familia estaría bueno trabajar este tema que no es lo mismo que va a haber por ejemplo la licenciada de nutrición o el médico generalista depende quien vaya a la casa va a mirar va a observar otras cosas y después lo comenta con el equipo y se puede generar algún tipo de dispositivo para acompañar a esta familia a que conserve o recupere la salud tardida y se ve un compromiso por ejemplo lo que acabas de decir a tal señora le falta la mamografía y ves que el año que viene se la hace solo o hay que siempre depende de las herramientas que tenga esa familia como decía Ravale recién todo tiene que ver con la historia de cada uno evidentemente en algunas familias solamente con recordarle funciona en otras familias un llamado telefónico para insistir es necesario y a otra gente hay que acompañarla muchas veces quizás muchos años hasta que realmente logran entender que cuidarse también es una forma de cuidar al resto de la familia no es tan fácil no es tan fácil muchas veces pero es un trabajo que vale la pena es un trabajo de mucho esfuerzo es un trabajo silencioso cotidiano y eso es lo que me gusta de este programa que realmente se sale del encierro del consultorio para poder abrirse y llegar a la gente y que la gente también pueda acceder al centro de salud de otra manera creando vínculos si, si ¿cómo ves el tema de la psicología y las personas en cuanto a aceptar que quizás haya algo que atender psicológicamente hablando viste que en una época era como te mandaban que nosotros ya habíamos hablado en varias oportunidades si para el psicólogo o al psiquiatra ah, que me está hablando de loco es un concepto que por suerte era un mito un mito igualmente todavía sí pero que ves vos continúa mira yo veo que la gente tiene mucha necesidad de tener un espacio para hablar que muchas veces la sociedad misma a veces no se lo da viste porque hay mucho la gente cree que diciendo tal o cual cosa en relación a su propia historia puede ser juzgada entonces nosotros ofrecemos un espacio en donde el juzgar queda de lado ¿no? es un espacio en donde la persona puede dejar aquello que le hace mal aquello que le genera mucha culpa ¿no? porque nosotros nos manejamos por la culpa ¿no? el ser humano se maneja por la culpa la culpa es inventada pero en nosotros es efectivo entonces a través de la culpa siempre también nos manejaron entonces la culpa es una de las cosas que sucede y muchas veces que también la culpa muchas veces genera que haya cierta violencia sobre un hijo ¿no? es una de las tantas cosas no esto no trabajar la culpa implica que el chico pueda tener otro desarrollo también y la mayoría de las que vienen son mamás ¿no? porque como trabajamos con nenes chiquititos la mayoría son mamás y las mamás necesitan ese espacio realmente lo necesitan en relación a los pensamientos que si están locos o no ellas vienen por sus hijos ¿no? que esto marca es algo muy distinto ¿no? que vengan a un tratamiento propio o que le hayan hecho una derivación si viene por un tratamiento que ella elige va a venir convencida ¿no? si le hay una derivación es otra cosa por ahí hay cierta resistencia hasta que uno enfrenta el espacio y se da cuenta que es un lugar de contención no es un lugar para ¿no? para bajar a nadie ¿no? en ningún aspecto entonces las mamás encuentran ese lugar también un lugar propicio para poder charlar sobre su hijo de cosas que por ahí no se atreven a decirlo en otros ámbitos entonces está muy bueno sí, sí, sí está bueno Valeria te dice de la culpa fíjate vos que cosa ¿no? porque la culpa en realidad como dice inventada es un término básicamente jurídico y religioso muchas veces y en el término jurídico cuando vos sos culpable o alguien te declara culpable tenés que pagar claro o preso plata o lo que fuera pero vas a tener que pagar cuando uno se autoculpa también tiene que pagar a diferencia que no sabe cómo pagarlo porque no se da cuenta puede estar toda una vida pagando algo que no hay que pagar eso es lo terrible o hacer pagar al otro no, porque funciona a nivel simbólico no funciona exactamente cuando la ley impone sos culpable o no se hace porque a nivel simbólico hay algo que no funcionó por algo existe también el aparato y a nivel simbólico la culpa funciona a la perfección es muy difícil sacarse de encima la culpa se dice en psicología que el reverso de la culpa es la responsabilidad o sea, si uno se hace responsable de aquello o cambiar también como punto de partida cambiar la palabra o decir, bueno yo no quiero decirle que tengo culpa de esto soy responsable de modifica también modifica si uno cree que es responsable y no culpable también con un cambio de palabra solamente no podemos modificar todo pero al ser el reverso se dice que detrás de la culpa hay una responsabilidad si vos te podés hacer responsable de aquello que crees que sos culpable probablemente ahí haya una modificación pero tenés que hacer un trabajo con eso también según según el síntoma vas a tener que trabajar un poquito más o un poquito menos hay tendencias por ejemplo que en la culpa había una teoría que había que aprender a pedir perdón o sea que el perdón en realidad termina siendo un don porque pedir perdón tenés tres pasos primero hacerte cargo justamente como dice Valeria de la responsabilidad que tenés segundo manifestárselo al otro y el tercero es pedirle preguntarle cómo lo enmiendo claro cómo soluciono y sí claro no es simplemente decir perdóname por eso internalizar la responsabilidad este bueno es el primer paso justamente ahora también es cierto que no hay este sentimiento real de culpa pero sentimiento real de perdón o de revertirlo si no hay angustia y en muchas patologías que vemos no hay angustia así que no es cierto ese perdón tampoco pero bueno la pregunta que te quería hacer vos en todo esto que venís viendo en todos los territorios de acá a Marcos Paz te fijaste si por ejemplo hay algo que te llama la atención aparte de la violencia que en determinados territorios en determinados lugares en determinados barrios ves algo distinto a otro barrio en qué sentido Horacio por ejemplo si vos ves más violencia en un barrio que en otro si ves deserción escolar más en un barrio que en otro no todo igual sí no veo mucha deserción escolar por ejemplo o sea bueno pero la violencia que yo te hablo es general pero porque son formas de relacionarse por ejemplo los colegios que a vos viste bueno ahora estamos pidiendo que los colegios nos manden por qué quieren que veamos al psicólogo si a los chicos sino de palabra no lo queremos por escrito vos ves por ejemplo en determinados colegios que hay más demanda que en otros o para vos es igual no es igual bueno si hay las demandas son más que nada esto es lo que noto en general que son más que nada por comportamiento por algunas cuestiones de comportamiento que que por alguna también hay casos por ahí de trastornos bien cognitivos viste por eso también mandan a la escuela pero más que nada por comportamiento por falta de de son cuestiones de vínculo entre los chicos muchos adolescentes con cuestiones de vínculos viste dificultades en el poder vincularse pero no noto así que en un barrio haya más que en otro no creo que es general la demanda pero dentro de lo que ustedes ven como médicos hasta en el centro hasta en el centro las demandas me vienen son las mismas dentro de los médicos comunitarios tienen estadísticas por ejemplo las tienen que hacer las estadísticas o no está evaluado eso y nosotros ahora estamos haciendo una estadística pero en relación a lo que estamos trabajando y después con el APS territorial también se está haciendo una estadística más general chicas la verdad que es un placer ahora vamos a seguir nosotros ahondando ese tema pero también sumándonos a lo que habíamos anticipado que es la nutrición bueno como consideramos que la prevención empieza desde el momento cero estamos haciendo un taller a las 9 de la mañana los jueves para mamás embarazadas en la unidad sanitaria ambiental en la calle piedras ahí frente al cementerio así que quería decirlo así públicamente si las mamás pueden asistir directamente van vienen a las 9 de la mañana a la unidad sanitaria ambiental somos dos psicólogos la nutricionista también va a estar en el taller seguramente y bueno vamos a charlar sobre sobre bueno embarazo parto puerperio y ya que hoy inicia la semana del parto respetado vamos a charlar sobre cuestiones que tienen también que ver con el propio cuerpo poder elegir sobre su cuerpo que lindo la usamos temas o dos opciones frente al cementerio o metros del jardín infante claro es verdad está bueno la canchita la canchita claro según gusto chicas muchísimas gracias las esperamos nuevamente para que nos sigan contando sobre los avances sobre además para poder compartir con el televidente y por qué no ser de una herramienta para que se acerquen se animen participen y buscan ayuda que es lo importante están todos los equipos falta que se animen simplemente hay que acercarse y bueno la gente los va a saber orientar también si realmente es algo que es muy necesario si corresponde con este profesional y quizás hay alguien más que lo pueda ayudar con eso es simplemente acercarse hacemos una pequeña pausa y ya seguimos abordando distintos temas de salud en esto que es la salud y vos vamos a ver vamos a ver Inicio de espacio publicitario ¿Te perdiste algún programa de la TV Pública de Marcos Paz? ¿O los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv y encontra toda nuestra programación ¿Estás atrasado con el pago de las tasas? ¡Te damos una mano! Durante todo el mes de abril y hasta el 29 de mayo aprovecha el plan de regularización de tasas municipales Hay descuentos de hasta el 50% en intereses pagos en cuotas y con tarjeta de crédito Pedí más información en la dirección de ingresos públicos del municipio o consulta vía web en www.marcospaz.gov.ar Aprovecha esta ayuda para quedar al día con un mensaje del municipio de Marcos Paz Estás mirando la TV Pública de Marcos Paz La nueva tele Cumbaga la ley ¡Cumbaga la ley! ¡Cumbaga la ley! ¡Cumbaga la ley! Decorá tus eventos Gracias a Puff Marcos Paz Reservá tus livings Llamando al 477-5064 O al 1536-981259 O búscalos en Facebook Puff Marcos Paz Una bella opción ¿Querés publicitar en la TV Pública de Marcos Paz? Comunicate con nosotros al 477-4371 Vuelven los domingos de peatonal a Marcos Paz Desde el mes de marzo Disfrutad el arte y la cultura para todos En las calles de nuestra ciudad Todos los domingos Desde las 18 horas En el Boulevard de la Calle Independencia Con feria de artesanos Emprendedores Y shows en vivo Porque nada grande se puede hacer con la tristeza Viví Marcos Paz con alegría Invita Municipios de Marcos Paz Quedate en la TV Pública de Marcos Paz Ya comienza La Salud y Voz Fin de espacio publicitario Y ya estamos de regreso Luego de la pausa Con lo prometido en este caso La nutricionista La presenta Exactamente Gaita Te gustó como te la pronunció, ¿no? Sí, me gustó Está un canchero Es la humedad que lo pone Sí, sí Como las plantas, ¿viste? Como Realmente muchísimas gracias En principio, bueno Como las chicas ya anticiparon Sos parte de este equipo Tan saludable Equipo saludable Mirá Está bueno como título Está lindo Desde el año pasado Me incorporé en el programa Médicos Comunitarios Junto con Valeria Y bueno En esto que contaba María De que hacemos el cobrado juntas Estamos haciendo el trabajo También juntas Así que Como ella comentaba Trabajamos en la unidad sanitaria ambiental Aparte de otras también unidades sanitarias Yo también voy Hoy justamente con lluvia y todo Me fui a Lisandro de la Torre Me esperaban Menos mal que fui Y bueno Y también en el Prado En el centro también Y bueno Y junto con Valeria Ellas hacen la historia de desarrollo Y yo hago la historia de nutrición infantil Así que En eso estamos trabajando juntas también También hacemos el APS territorial Salimos a ver las necesidades sentidas del barrio también A partir de ahí Proyectamos Planificamos Vemos que se puede hacer Vamos con propuestas Donde A ver de que Que temas podemos tratar Que es lo que también El barrio pide ¿No? Esto que decía Valeria Del área Tenemos un área programática Un área de influencia Donde trabajamos Y bueno Lindo Es muy Enriquece en todo sentido El programa Porque tanto En la parte de educación Que estamos yendo a hacer El posgrado De la universidad El trabajo en equipo Es tener esta otra mirada Lo que se decía Salir del consultorio Trabajar con el equipo Hay psicólogos Biólogos Médicos Pediatra Estimuladora temprana Psicopedagoga Entonces Como que Eso enriquece También el trabajo Cosas que por ahí Uno desde su profesión No lo sabía O Intuye cosas Pero que otro Te lo diga Te apoye Está bueno Cuando eso Desde tu Profesión ¿Cuáles son Los inconvenientes mayores Que has detectado En materia de nutrición? Bueno Yo vengo hace mucho Trabajando En el municipio Desde más o menos 2008 Que empecé a trabajar En el municipio Siempre Cuando uno habla De nutrición Las primeros Cuando uno Lo primero que piensa Es voy a la nutricionista Para que me haga una dieta Para bajar de peso Bueno La obesidad En este caso Es una de las patologías Más prevalentes Y que más Consultas tengo En realidad Y va De todas las edades Después Consultan En personas Adultas Bueno Obesidad Y sobrepeso Algunos también Por bajo peso Tengo muchas Mamás Que el obstetra Deriva Cuando están embarazadas Así que hago Nutrición Pregestacional Digamos Después En periodo De lactancia Y bueno Después hay muchos Casos De diabetes Bueno Dislipemias Colesterol alto Muchas consultas Por hipertensión En el caso Como yo Estamos trabajando Con Vale Con el tema De ella Bueno En desarrollo Infantil Y yo Nutrición Infantil En las Epidemiológicas Estadísticamente Desde lo que Nosotros armamos Que fue el Circuito De la leche Así fue el Nombre Todos los Chicos Que vienen A recibir Todos los Chicos Que retiran De la sala La leche Del plan Materno Infantil Son evaluados Por nutrición Y desarrollo Bueno Se hizo De 75 Chicos Evaluados Entre Septiembre Y diciembre Del año Pasado El 11% De los niños Presentó Sobrepeso Obesidad Y un 6% Bajo peso Eso es lo que Nosotros podemos Diagnosticar A partir De las tablas Percentilares ¿No es cierto? El nutricionista Diagnostica El estado Nutricional Que generalmente Es bajo peso Normo peso Sobrepeso Obesidad ¿Sí? Entonces Eso son El resto Odio normal Yo tengo una preguntita Yo no sé De acuerdo a La queja popular O al inconsciente Colectivo Lo que fuere Viste Habrías escuchado Decir Bueno Pero comemos mal El alimento De ahora no es igual Que el alimento De antes Tiene muchas hormonas Tiene esto ¿Qué hay de cierto De todo eso? En realidad Depende No qué tipo En realidad Ningún alimento No hay alimentos Que salvo Aquellos que vengan Con muchas grasas Trans Lo que se dice Mucho sodio Mucho Pero Con el tema De hormonas Y eso Por ejemplo Vos decís De la carne de ave Que se decía Que venía con hormonas Con antibióticos Con antibióticos En realidad Eso por ahí Antes de uno Alimentar Antes de Perdóname De digamos Faenar El ave Están en un periodo De ayuno Donde Esas hormonas Se limpia Proteínas Proteínas Que también son Digeridas Por el tubo Digestivo Humano Entonces Si no estaríamos Ante un montón De alimentos Que no podríamos Consumir De acuerdo a la historia Tendría que haber mejorado La calidad de los alimentos En realidad Fue Justamente por la historia Y por el crecimiento De la humanidad Que se hace Toda esta Digamos Mayor industrialización Del alimento Si no fuese así No se podría alimentar A toda la población En realidad Puede ser por eso Y por ahí En lo que se trabaja mucho Vuelvo a algo Que dijiste antes Que es esto De antes se comía mejor Antes Y en realidad Parte de eso También hay en la creación De los nuevos hábitos Alimentarios que hay Es verdad que antes Se comía mejor No sé si mejor Sino más elaborado O sea Se perdió actualmente Lo que es la comida casera Las personas En realidad Por falta de tiempo Porque Por Si más que nada Es por falta de organización De planificación En la alimentación diaria Van a lo más rápido Las milanesas pre-hechas Las caritas de papa Pre-fritas Las salchichitas Todo lo que es ¿Pero eso es nutritivo? Y no No porque se pierde Justamente Todo lo Digamos Cuando uno elabora Un alimento Va a tratar de elegir La materia prima mejor Y más No es nutritivo Pero no es malo Y en realidad Sí Sí Y porque todo lo que viene Pre-elaborado Trae mucha sal Para su conservación En parte Porque la sal Es un resaltador natural Del sabor Entonces lo hace más gustoso Trae mucha grasa Que la grasa se usa Para dar sabor Y además La grasa trans Se usa para conservar El alimento Y eso La grasa trans En el organismo Se comporta Como moléculas De colesterol Que tarde o temprano Van a ir Primero Generando Grasa Del tipo triglicéridos Y después Quedan en arterias Tapando las arterias Generando la placa De ateroma Y llevando A la aparición De una enfermedad Como es La dislipemia O el colesterol alto Triglicéridos altos Otra característica Que tienen Los alimentos Actuales Es el exceso De azúcar Entonces Mucha sal Grasas trans Grasas saturadas Que también son Las grasas Provenientes De origen animal Todo lo que es Por ejemplo Leches enteras Crema Grasa de Carne de vaca Piel de pollo De pescados de río Que son todos Muy grasas Esos grasas saturadas Y el exceso De azúcares Lleva a que La población Elige más ese alimento Porque aparte Es más gustoso Y es más económico Entonces Una de las enfermedades Más prevalentes Donde el 53% De la población Argentina La sufre Es sobrepeso Y obesidad Que es la más Prevalente de todas Se espera que Para el año 2020 Tengamos Un 60% De la población Argentina Con sobrepeso Y obesidad ¿Vos de acuerdo A lo que estás diciendo ¿Qué preferís? ¿Estamos fritos O estamos en el horno? ¿Qué decías? Mirá Vayamos a cocinar Al horno Estamos en el horno Pero hacemos el horno Para cocinar Una de las cosas Justamente Que es decir Empecemos O aprendamos O sumemos Es la huertita Hoy día Se dan gratis Las semillas Pero La gente A diferencia De nuestros abuelos Que ya Independientemente De la situación Económica Vos podían estar Perfecto Pero era Una cuestión Cultural La huertita En el fondo De casa Y algún animalito Alguna gallinita También Se está perdiendo Y quizá la gente Está Como decís vos Utilizando lo más sencillo Y aunque tiene terreno No aprovechan La huertita orgánica Esto podría ayudar Mucho ¿No? A solucionar Este tema De la obesidad Que vos decís Porque claro Mucha harina Mucho ¿No? Que es más barato Pero también engordan Sí Sí La huerta Es buena La idea Habría que por ahí Cuidarla Después de la huerta Sí Es muy trabajosa Eso es lo que pasa Con la huerta También Sí En la huerta Bueno Está bueno La linta da Semillas del pro huerta Vienen semillas de estación De verano De invierno Sí Hay que tener eso Es más constancia ¿No? Está bueno Otra cosa Que hay que hacer Por ahí Es con los alimentos De los que disponemos Empezar a cambiar Hábitos alimentarios Con Valeria Trabajamos también Bueno En la parte de desarrollo Yo en la de nutrición Pero algo que Tenemos en común Es esto de Revalorizar Las prácticas alimentarias El alimento El alimento No solamente Se lo ve Como un dador De nutrientes Sino también Tiene todo un contexto Social Ese alimento Esto de sentarse En la mesa Con la familia Esto El primer acto Que tiene La madre Instintiva La madre Cuando el hijo Nace Es ponerlo al pecho Es el primer alimento Ahí Es el primer alimento El primer contacto El primer vínculo Entonces Hay mucha relación Esto vincular Del alimento Con los hijos Con la familia Esto de generar Hábitos saludables Después a medida Que van creciendo Hay que pensar Que primero Uno le elige El alimento Al niño Luego el niño Elige solo Ese alimento Entonces Cuando uno Va eligiendo El alimento Para ese niño Tratar de incorporarle Pautas Y hábitos Saludables Como para que Luego a futuro Las elecciones Sean saludables También Algo de que se habla Por ejemplo Aceites hidrogenados Que son Donde se contienen Y como evitarlos Bueno Eso es uno de los Primero se está tratando De sacarnos Cierto De todos los alimentos Vienen de los alimentos Industrializados Más que nada En el rótulo alimentario Cuando uno Se fija En un envase En la parte de atrás Viene un cuadrito Que dice Información nutricional Y ahí trae El contenido De grasas trans El aceite Grasas trans O aceite vegetal Hidrogenado Es un aceite Como si fuese Un aceite de maíz De girasol Al cual se lo hidrogena Y se lo hace Es líquido Bueno Al hidrogenárselo Se lo hace sólido A temperatura ambiente Entonces Eso En el organismo Cuando uno lo consume Actúa como moléculas De colesterol Bajan el colesterol Bueno Y suben el colesterol Malo Sin decir Marcas Por ejemplo Que alimento Masivamente lo trae Todas las golosinas Los snacks Papitas Chisitos Palitos Colosinas Todas las que son Alfajores Las galletitas Casi todas Todas las dulces Que tienen relleno Yo siempre leo Atrás de las galletitas Para no comprar Con aceite hidrogenado Y o casualidad Las que no lo poseen Son las más caras Sí Eso también pasa Sí Ahora Bueno Lo que pueden hacer Cuando leen Los rótulos Hay ciertas marcas Que bueno Sin decir marcas Pero se puede leer En el envase Que dicen Omega 9 O con aceite De girasol Alto oleico Eso es algo nuevo Que la industria Crea Para digamos Reemplazar El aceite vegetal Hidrogenado Cumpliría Es un omega 9 Que es un aceite Un ácido graso Mono insaturado Que actúa beneficiosamente Incluso en el Vamos a decir una marca Una de ellas Puede ser Granix Sí Sí Lo que pasa es que Granix Es la industria Está Los digamos Los que fabrican Los productos Son adventistas Del séptimo día Que son una corriente Vegetariana también Entonces Ellos utilizan Semillas Salvado Miel para endulzar En vez de Jarabe de maíz De alta fructosa Que también es bastante Dañino En Estados Unidos Está prohibido Acá todavía tenemos Alimentos con jarabe de maíz JMAF Es la La sigla Digamos Usan aceite De girasol Alto oleico Que también se vende Como aceite Y es rico En omega 9 Es beneficioso Porque baja El colesterol mal O reduce Los triglicéridos Aumenta el HDL Que es el colesterol Bueno Sí Y granis Tiene variedad También en galletitas dulces Hablaste del snack El chisito Es un snack Chisitos Palitos Cosa que yo le prendí fuego Un día Y no se apagaba Sí Y porque debe traer Algo plástico También adentro Cualquier cosa Le ponen 24 y iluminé toda la casa Cuando se cortó la luz No Iluminó con chisito Hay muchos videos Que sí Hay videos Que pasan Es verdad Aparte de que está siempre Haciendo chiste Es verdad Yo he hecho la prueba Esa porque me habían comentado Y gotea Grasa Sí Un asco Sí, sí Sal Y hidratos de carbono También Ahora ¿Por qué no? A ver Nosotros estamos charlando acá Pero por qué no está en publicidad esto Que es lo que hace mal Y lo que pasa que Es una competencia Digamos desleal Entre lo saludable Y lo que vende Lo comercial La industria Por semana Economía Sí Y la gente a veces Compra paquetitos de galletitas En cantidad Pero vos sabés que no sé si es tanto economía A veces no se sabe Realmente Porque la publicidad es tan engañosa Tan engañosa Hay un postrecito Es que vos podés hacer el mismo producto sano Saludable Y gana plata igual El producto grono No sé Habría que Son otras materias primas Otros valores también Porque el aceite hidrogenado obviamente No es lo mismo seguramente Lo que Si lo tiene que hacer con manteca real O para llevarlo O aceite O este aceite de girasol alto oleico Por ejemplo Hay un helado Si el costo es mayor Hay un helado que le ponen también gas Para hacerlo más voluminoso Sí Pero esos son como de la industria nueva Una tecnología nueva esa O sea En el helado Entonces volvamos a la misma pregunta ¿Hay alimentos que no son tan buenos ahora? Sí Claro Sí, sí, sí Bueno Estos que traen En exceso grasas trans En exceso grasas saturadas Pero también Por ejemplo Podemos elegir Entre una leche común Y una leche descremada La leche común Es buena Se vende Pero tiene mucha grasa saturada En cambio Por ahí tratar de elegir Una leche semi descremada Tampoco es que es descremada Que igual estamos alimentándonos Porque eso también está bueno decirlo Claro La gente cree que No Es el sachet verde Ese no tiene alimento No Al contrario Se resalta Incluso tiene más cantidad de calcio Que la leche entera Sí, sí Porque la cantidad de proteínas Es la misma El calcio va ligado a la proteína Así que mejor Se resalta todavía más El beneficio De la Queremos aprovechar Estos últimos minutitos Para hacer un poco mención A una patología Que también Hacíamos comentario al inicio Que tiene que ver Con la celiaquía Y esta semana Se está trabajando El sábado que viene En la cueva Hay una reunión Y el siguiente sábado Una clase magistral de cocina ¿No? Bueno Y la pregunta que decíamos Hoy Es ¿Hay más celíacos Que antes? ¿O ahora se detecta La patología Y antes no? Sí Eso también puede ser El 5 de mayo Se festejó O se conmemoró El día Internacional Del celíaco La celiaquía En Argentina Los números Arrojan un valor De Una de cada 200 personas Argentinas Tienen celiaquía Sí Pero la realidad Es que una O sea Por lo que se ve Y a medida que va avanzando El tiempo Una de cada 100 Es celíaco La celiaquía Es como un iceberg Donde se ve Solo la punta detectada Y hay parte De la población Que la tiene Y no sabe La persona puede vivir Toda la vida Siendo celíaco Y no saberlo La celiaquía Puede ser sintomática O asintomática Primero un poquito Para explicar Qué es Es Una intolerancia A la proteína Del trigo Avena Cebada Y centeno Esta proteína Se llama gluten Y el componente Más tóxico Es gliadina ¿Sí? Entonces Al ser Intolerantes O alérgicos A esta proteína No se puede Las personas Que tienen celiaquía No pueden consumir Trigo Avena Cebada Centeno Ni ningún derivado Y hay muchos productos Que traen derivados Por ejemplo Hay ciertos quesos Que uno diría El queso Viene de la proteína Y de la grasa De la leche Pero le pueden agregar Algún componente almidonado De la harina de trigo Para aglutinarlo Entonces hay ciertas marcas De quesos Por ejemplo Que no puede comer Un celíaco ¿Sí? Y así Varios alimentos La celiaquía Es sintomática Sobre todo En niños Pequeños Donde da Dolores abdominales Diarreas Vómitos Anemia Fallas en el crecimiento En los adultos Se manifiesta Como anemias Como Otro tipo De enfermedades También falla En el crecimiento Infertilidad Se puede manifestar A veces cuando están Con una reacción celíaca Importante También tienen diarrea Se pueden constipar A veces pueden mascararse Dentro de un colon irritable Que termina siendo Que era una celiaquía Y el tema es que Cuando no es diagnosticado La persona vive Toda la vida Sufriendo Y lo que El intestino delgado Tiene muchas vellosidades ¿No es cierto? Para aumentar La capacidad absortiva Cuando Está mucho tiempo Frente a un alergeno Estas vellosidades Se aplanan Entonces el intestino Se hace plano No absorbe Y ahí genera Una diarrea Una distensión abdominal Vómitos Siempre se siente mal Porque ya después Empieza Con momentos De depresión De angustia No saben No saben Que le pasa Entonces El diagnóstico Cuando Hay colon irritable Cuando hay Síndromes de mala absorción Diarrea frecuente Constipación Divertivo Es toda una cadena Después intestinal ¿No? De patología intestinal Lo que se hace Es pedir anticuerpos Que se dosan En sangre Si salen positivos Se manda a hacer Una biopsia De intestino Y ahí se diagnostica Enfermedad Si tiene o no O sea Se diagnostica Por ese estudio No por parte clínica No Es por estudio Porque es La endoscopía Es lo más efectivo ¿No? Ese es el diagnóstico Certero Primero se hace Un dosaje De anticuerpos En sangre Y después Si dan positivo Se hace Se toma Una muestra De intestino Una biopsia De intestino Si se ve Que el intestino Está plano Eso es bueno Probablemente ¿Esta patología Se puede manifestar En cualquier momento De la vida? ¿No necesariamente Nacer con ella? No En realidad Sí, la persona Es predisponente ¿No? Genéticamente Se trae una predisposición Y el tema Es que Nosotros nos vemos Enfrentados Al ambiente Cuando estamos eligiendo Esta galletita Que tiene gluten Entonces Por ahí La persona Si nunca come gluten En su vida Nunca se le va a manifestar La enfermedad Pero como nosotros Somos una población Que consume Productos con trigo Avena, cebada Y centeno Se manifiesta Si uno no estuviese Frente al alergeno No se manifestaría Generalmente Si hay una predisposición Genética Hereditaria De papá celíaco Y mamá celíaco Niño celíaco Ah, mira Todavía falta mucho ¿No? Para que se acostumbren Sobre todo Los establecimientos Gastronómicos Para que tengan opciones Porque realmente Hacer una masa Hacer una masa Para un celíaco Toma contacto Con ese alergeno Queda ya la masa Contaminada Entonces Es muy, muy cuidadosa Generalmente Cuando hay un niño celíaco Toda la familia Hace la misma dieta Dieta para celíaco Porque si no Se está permanentemente En contacto Frente al alergeno Y ya Cuando se detecta Y se empieza a hacer El tratamiento Que el tratamiento Es de por vida Hay que hacer Durante toda la vida Una dieta sin gluten Sin gluten Pero la persona Que hace el tratamiento Vive bien Si, vive bien Incluso puede haber Regeneración Del intestino delgado Si, si Y para las empresas Que hacen estos alimentos Para celíacos Se ve que son Elementas Empresas serias Y si Tendrían que hacerlo Y exclusivamente Hacen alimentos para celíacos No pueden hacer Alimentos para otro Comune Si haces galletitas para celíacos No haces galletitas comunes Digamos Porque tiene toda una mezcla especial Se dice Que en nuestra cultura América No tiene tanta cantidad De celíacos Como si tienen otros países Y esto fue porque El trigo La avena Las gramíneas Fueron en parte Introducidas En el momento De la conquista Si no nuestra alimentación Era en base de maíz Papa Mandioca Entonces Al introducir La gramínea También se introduce En parte La enfermedad ¿Qué cosa? Te dije que sabía Por eso la invitamos Sí Placer Se nos acabó el tiempo Tenemos que despedirnos Pero la verdad que Gracias a vos Es un tema Que tenemos que seguir Tocando Este y tantos otros Que tiene tu Tu profesión Sí Abarcamos Sí Es verdad Y aparte Y muchas edades Perdón No y que aparte Muchas edades Sí Porque todos Nos alimentamos Como la Secretaría De Salud Por medio Médicos Comunitarios Qué amplio Que es todo lo que Están trabajando Sí La verdad que Es Y para ahí no se sabe No Eso te iba a decir Ojalá que Que hayamos aportado Un pequeño granito Porque hay muchísima gente Que desconoce Absolutamente Lo que está sucediendo En materia de salud Y el cambio Que se está viviendo En la Argentina Desde los últimos años Y la verdad que A mí me pone muy contenta Porque Que la gente Se sienta contenida Atendida en su salud Que alguien vaya Como decíamos hoy Las promotoras de salud Los médicos comunitarios O todos estos Programas realmente Tan importantes Hacen una mejor calidad De vida Sí Aparte yo lo que veo Es con la seriedad Que se está trabajando Y profesionalismo La sala de situaciones La estadística Se está llevando De todo por primera vez Es impresionante No creo que la gente Sepa realmente Todo lo que se está haciendo Porque Bueno Tendremos que Comentarlo todos los martes Martes que viene Seguimos con más Excelentes invitados Y excelentes temas Martes que viene Migraña Migraña Uy qué tema ¿Cuánta gente lo padece? Trigémino Bueno no te lo tenés que perder Trigémino Oh Dicen que es uno De los dolores Más espantosos Que puede haber Decía que era el dolor De suicidio Se suicidaba ante la gente Ah sí Dicen Dicen Que es uno de los dolores agudos Muy difíciles de tolerar Como también los dolores renales Y ADD también vamos a hablar De déficit de atención Y hiperquinesis Maravilloso Doctor Patricio Díaz Y la licenciada Colela Sobre electroencefalogramas Y ¿Qué? La invitada que viene De Endocrinóloga Endocrinóloga Otro tema también Muchos postres para una sola noche Me parece Nos vamos a entretener Y A vos te digo Realmente te decimos Muchísimas gracias Por compartir Un martes más En esto que es la salud y vos Nos vamos a reencontrar El próximo martes En este programa en vivo Que comienza a las 17 horas En la TV pública Gracias a la pantalla De Canal 4 Gracias Doctora Gracias compañerito amigo Gracias a usted señora Doña Nos reencontramos el otro martes Dale Un beso Gracias Todos los días pasan en Marcos Paz Cosas cotidianas Y cosas curiosas Y todos los días Te cruzas con gente que conoces Y que no conoces Unos Vieron Nacer